Te decían de cariño guayabito Su instrumento era el cuatro puertorriqueño Muy temprano en la iglesia floraba Y las cuerdas del madero resonaban Señor, señor, cuando yo suene este instrumento Que con mis propias manos pude construir Que con mi música yo pueda bendecir Como lo hacía en el pasado el rey David El culto se pasaba de las once y nadie se movía de allí La música se oía diferente Porque la gloria de Jehová estaba allí Le digo al músico de esta tierra Y a los de cualquier otro lugar Que hacen falta herederos Para la vacante de mayabito Porque Dios se lo llevó Tenía un viejo instrumento Y ahora brilla uno de oro Fue recompensa que recibió Y hoy suena para el Señor La cultura de Puerto Rico Yo quiero ser como un guayabito Que cuando el viejo cuatro entonaba Que la piel de aquí se liberaba Y hasta los enfermos se sanaban Yo quiero ser como un guayabito Yo quiero ser como un guayabito Y cuando el viejo cuatro entonaba Yo quiero ser como un guayabito 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 Yo quiero ser como un guayabito